CD9 prepara una colaboración con el grupo femenino de K-Pop, Crayon Pop Adiós, sello chingus, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Seguramente ya habrán leído el título de aquí abajo y pues ya está de más Empezar a hacer como una introducción acerca de este video Pero lo único que les quería decir es que no me lo tomen a mal Ni tampoco empiecen con sus comentarios ahí llenos de arena e insultos Porque en primera ya saben yo ni los leo, ¿no? Y luego, pues simplemente es una noticia informativa Y si tú eres fan de CD9, pues X, o sea, tampoco te lo tomes como tan personal Porque si te has dado cuenta como los temas de mis videos Es informar acerca de lo que está sucediendo dentro del mundo del entretenimiento coreano Bueno, resulta que hace algunas horas, de hecho fue ya como ayer a las 10, 11 de la noche Me empezaron a llegar varios mensajes a la página de Facebook Que si tú no me sigues me debes de seguir Diciéndome que si sabía yo algo acerca del tema entre CD9 y Crayon Pop Que al parecer se iba a hacer una colaboración, se empezaron a crear rumores Y otra vez me agarraron en curva porque yo de este tema no sabía nada Yo estaba preparando video para hoy sobre otro tema Y justamente estaba editando cuando me empezaron a llegar los mensajes Así que a las personas que me mandaron por Facebook Les pedí que me pasaran el link de la nota para leerla Y empecé a buscar otro poco de información Y esto fue lo que encontré Así que espero que te guste este video Y recuerda que si quieres ver más videos de noticias aquí en el canal No se te olvide suscribirte Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Si te le picas y te suscribes es totalmente gratis Aparte también recuerda que le puedes dar like y comentar Y compartirlo con todos tus amigos Y pues bueno vamos a comenzar con el video del día de hoy Una ola de comentarios se ha desatado luego de un polémico rumor Que hasta el momento no ha sido confirmado Por ninguna de las agencias de los involucrados Y es que si tú sigues el canal recordarás que hace algunas semanas Te informé sobre el interés que había surgido en el grupo mexicano de pop CD9 Por hacer algún proyecto dentro del terreno musical del K-Pop Y es que esta noticia en verdad no sé si me alegra más de lo que me molesta Porque recuerdo que en ese video uno que otro fan De este grupo que a voz de insultos mencionaba su desprecio por nuestro bellísimo K-Pop Y defendía a su grupo favorito diciendo que CD9 solo había mencionado que le gustaba el género Pero jamás haría algo de K-Pop Y como buen K-Poper yo solo me quedé mirando, esperando a que algo como esto sucediera Y es que al parecer la idea de ver a CD9 dentro de los escenarios de K-Pop Se hace cada vez más real Pues recientemente el grupo mexicano desató la incertidumbre de los fanáticos del K-Pop Al actualizar su cuenta en Twitter Y fue publicado un mensaje en coreano que traducido al español Era no más que su presentación Esto el día 15 de agosto al mediodía ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Qué había detrás de esta publicación? Los rumores de una posible colaboración en el K-Pop se acrecentaron Luego de que los fans del grupo femenino Krayon Pop sacaran a la luz La existencia de dos tweets en el Twitter oficial del grupo Donde se mencionaba a la banda mexicana y una supuesta colaboración entre ambos grupos Los tweets hechos por el grupo Krayon Pop hacían referencia al posible título de la colaboración Entre CD9 y Krayon Pop Además de venir acompañadas de un conjunto de fotografías de las integrantes Ambas actualizaciones fueron hechas el día 11 de agosto Ante tal situación no se podían hacer esperar los comentarios por parte de los fanáticos Que en su mayoría no están de acuerdo con este intercambio musical entre estos dos grupos Aunque por otro lado también existe un grupo de personas que apoyan O al menos les da igual esta colaboración si se llegara a confirmar Aunque los indicios de la posible colaboración se han dado a conocer Y se han hecho conclusiones y rumores por parte de los fanáticos Este tema no deja de ser un vil rumor Hasta que alguna de las agencias encargadas de representar estos grupos Emitan un comunicado oficial donde confirmen o desmienten la supuesta colaboración Así que estaremos al pendiente de lo que cada agencia tenga que informar en los próximos días Y ver que sucede pero de antemano les digo que esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Ya bueno esto es como mi opinión como mi punto de vista Que creo yo que no hay que apresurarnos a sacar juicios sobre este tema Y si en algo concuerdo con los comentarios sensatos de mi anterior video Es que no podemos prohibir que ningún grupo quiera expandir sus fronteras Hacia otros terrenos musicales Aparte no sabemos que resultara de esto si es que se llegara a confirmar Quizás nos guste Si quienes somos nosotros para tratar de impedir o insultar este hecho Suficiente con los internautas coreanos que se encargaran de emitir un veredicto final Por otro lado si se llegara a confirmar y no les gustara el resultado de esta colaboración Pues es sencillo simplemente no lo escuchen o ignoren el tema El mundo no se va a acabar Porque seguramente no será ni la primera ni la última banda mexicana o extranjera En querer meter sus narices en el K-Pop Recordemos que el K-Pop es un género que actualmente se está expandiendo a nivel mundial Y tarde o temprano va a existir la fusión de géneros y artistas El K-Pop es un género musical que está en proceso de globalización Y apuesto que harían lo mismo si un grupo estadounidense o algún otro artista pop quisiera colaborar con algún grupo de K-Pop Solo hay que recordar lo que sucedió cuando se decía que Justin Bieber colaboraría con CL o GD Fue lo mismo Porque como fans queremos que nuestros grupos continúen como siempre Y no se trata de con quien hagan una colaboración Sino se trata de que como fans no queremos que nuestros grupos favoritos se alteren o evolucionen Pero la evolución y la innovación es vital en cualquier lado y mucho más en la música Así que si queremos que el K-Pop sea un género con mayor oportunidades Este tipo de cosas deben de suceder Y habrá que acostumbrarnos y pues no hagan berrinche Y aclaro a mi no me gusta CD9 ya lo había dicho y lo vuelvo a decir Y tampoco me llama mucho la atención esta colaboración Pero estoy abierto a cualquier posibilidad Y no me traumo con algo que pasa en todos lados y en toda la música Así que dale chicos Y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado Aquí abajo en los comentarios recuerden dejarme su opinión Y recuerden irme a seguir en mis redes sociales Se las dejo aquí abajo en la caja de descripción para que vayan y me sigan Y se enteren como de todas las cosas que estoy subiendo en esas redes sociales Y pues nada recuerden que yo fui Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye